¡Hey! Es quien decide lo que es correcto y lo que no Oh, tú eres tú Solo tú Solo tú Y cada noche vuelvo a prometer La vida está rodeándome Mis ánimas hablándome Y cada rezo siempre vuelve a ser La vida está golpeándome Mis ánimas llorándome Es tu infierno, tú lo eliges Eres tú Quien abre puertas y se deja emocionar Oh, tú Eres tú Solo tú Tienes la energía indestruida en crear Oh, tú Eres tú Y cada noche vuelvo a prometer La vida está rodeándome Mis ánimas hablándome Y cada rezo siempre vuelve a ser La vida está golpeándome Mis ánimas llorándome Y cada noche vuelvo a prometer La vida está golpeándome Mis ánimas sonriéndome Y cada rezo siempre vuelve a ser La vida está golpeándome Tus ánimas llorándome Es tu infierno, tú lo eliges 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 Es tu infierno, tú lo eliges